La Comisión de Acusaciones de la Cámara Colombia debe arrancar de inmediato con el juicio político a Gustavo Petro, debido a las declaraciones dadas por su hijo Nicolás Petro. Cristian Garcés Ante las declaraciones de Nicolás Petro de que sí entraron recursos a través de él a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además que se presumen de fuentes no lícitas, debe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro. No pueden evadir su responsabilidad en la Comisión, no pueden seguir enviando nuestras denuncias al Consejo Nacional Electoral, entidad que también debe hacer la investigación, pero en la Cámara de Representantes esperamos que le respondamos a nuestro país haciendo las investigaciones y que se realice el juicio político contra Gustavo Petro.